¿Por qué te quieres parecer a los demás? Si de los demás ya hay mucho. Precisamente tú eres único, Dios te ha hecho único y esa diferencia es lo que te hace valioso y precioso y útil a la sociedad, a la familia y a los demás. Así que no intentes ser arena donde ya hay mucha arena, intenta ser agua donde eso es lo que falta. Eres único, eres diferente, no intentes imitar. Einstein no se conformó con imitar a su profesor.